Cuando salió esta película tan taquillera, ¿es cierto que te molestaste porque te pusieron así a ti como que la culpable, como la mala del cuento? Por supuesto. Sí, pues esa película estuvo muy manipulada y muy... En tu contra. Fue muy obvio, fue muy obvio que estaba enfocada para limpiar una imagen y para... Ensuciarme. Para echarme tierra. Entonces, ahí es donde nada más les recuerdo a la gente que yo tenía 13 años. ¿Cómo podría ser yo la mala en una historia de adultos? Y yo tenía 13 años y yo era la mala, la que maquiló todo este plan macabro para destruir a alguien. No, o sea, por Dios. Entonces, yo creo que no puedes tapar el sol con un dedo. Y es muy fácil agarrar y decir, es que todo lo hice por amor. ¿No? Yo sí creo que muchas veces las personas metemos la pata por amor. Hacemos muchas tonterías. Y más cuando eres joven, inexperta, ingenua. Y es bien triste todo lo que pasó, pero de verdad, yo creo que se fue la información por lados donde no tenían que haberse ido. Cada quien buscando salvarse o lavarse las manos. Por supuesto, por supuesto. Pero pues sí, esta película me da mucha risa porque de entrada a mí me ponen como la más bonita de todas, ¿no? Es así como muy... Y como la así golfona y que tenía 85 mil novios y aparte estaba casada con él, pero yo le ponía el cuerno. O sea, yo, cuando yo la estaba viendo, yo me reí. Claro. Yo me reía. Yo decía, no puede ser, está jalada. O sea, no, no, no puede ser. Oye, Elin, de todas las compañeras que tuviste en esa época, ¿hay alguna en la fecha, ahorita que tengas contacto con ella? No, no, para nada. ¿Con ninguna? Con ninguna. ¿Te olvidaste de eso? No dejaste o que para qué dice. No, yo creo que... ¿El pasado se queda en el pasado? En algún momento sí. No estoy diciendo que si las veo no las saludo, pero no somos amigas. ¿Ni Mari Boquitas? Era re buena gente ella. Es buena gente. Perdón, pero es mi amiga. Es buena gente, es buena gente. La verdad es que todas ahí éramos buenas gentes y somos buenas niñas y buenas mujeres, pero pues nos agarraron bien... Pues sí, las agarraron buena gente con las moquetizas que les ponían. Ay, no, pero casi me las ablandaron. Ay, no. Ay, no, qué... Tremendo. Mira, la verdad, el otro día estaba viendo, estaba escuchando a Lady Gaga y sacó una canción que me gustó mucho que habla de que hasta que no te pase a ti vas a entender. Entonces, pues eso es una realidad. Todo mundo puede hablar y nos encanta hablar a todos, criticar, juzgar, sin conocer. Hasta que no te pase a ti o hasta que no le pase a alguien de tu familia, tu hija, tu sobrina, tu nieta, tu hermana, hasta que no les pase a alguien vas a entender. Claro. Dios nos libre. Ojalá que nunca les pase a alguien. Oye, mi amor, ¿y no extrañas la caja? ¿Qué caja? ¿Cuál caja? La caja, la de los desperdicios. Las que les decían que... Adiós, Doc. No, no, no decían esas películas. No, es que en la película le decían que comieron una caja y que les ponen ahí cosas muy desagradables. El que me dijo como Arturo. Era parte de un castigo. Yo no dije nada, pero a ti no te tocó en esa época de... No, o sea, mejor lean mi libro. Vuelve. 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 No se pierda la segunda edición, 20 años después. Oigan, todo esto y mucho más, obviamente, lo podrán conocer en el programa de los jueves. Adiós.